Es esa luz hermosa, esa luz que todo atrae, esa luz que me cautiva y desde que la vi ya nada es igual. Me siento viva, estoy completa, he visto su luz y él es radiante. ¿Cómo están? ¿Contentas? Estoy muy contenta de estar aquí. Esta iglesia se ha vuelto una casa y esta ciudad me gusta mucho. Me preguntaban hace poquito, ¿y vas a regresar? Y yo, siempre voy a regresar por estos tacos, ¿cómo no? Y también aparte obviamente de los tacos, he podido ver la obra de Dios, lo que está haciendo en su iglesia local, a través de la iglesia local y me emociona mucho. Estemos expectantes y constantemente en unidad como cuerpo de Cristo, atentas a la voz del Espíritu Santo para estar actuando conforme a su propósito, para establecer su reino aquí en nuestra ciudad. Amén. Y bueno, sin más, les invito a que me acompañen a orar. Hay una, si tienen ahí sus Biblias y pueden acompañarme, Efesios. Esta última semana he estado orando mucho conforme a esta oración apostólica del apóstol Pablo y ha traído mucha luz a mi vida y me gustaría que conforme a esta oración pudiéramos unirnos. Entonces, Padre, te doy gracias por este tiempo. Yo oro conforme a tu palabra para que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de Jesús, que es la palabra entre nosotros. Hoy oro para que a cada una de nosotras alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado. Abre nuestros ojos para ver la esperanza certera que tenemos en ti y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. 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 Bueno, ayer hablaba Kelly un poquito y me llamó la atención sobre lo que es el embarazo y eso de que las cosas que son difíciles pero buenas. Y ahora a mí me ha tocado atravesar un tiempo en el que siempre me llevé con gente más grande. Entonces, yo siempre tenía ese temor. En un momento me voy a quedar sola. Mis amigas se van a casar y yo me voy a quedar sola. Y pues sí, eso pasó. Se casaron. Ya todas están en su matrimonio y pues se ocupan mucho más en eso. Y no solo eso, sino que ahora están pasando por el proceso de embarazo. Entonces, me ha llegado a tocar que desde todo su proceso de nervio por casarse, ahora nervio porque van a tener un bebé. Y me acuerdo que hace poco estaba con una de ellas y me decía, es que majo, yo estoy preocupada porque que sí. A mí, me decía mi amiga, es que a mí de niña no me gustaba jugar con las muñecas, me gustaban más los carritos y que los juegos de mesa. Yo también era de esas niñas, las muñecas. A mí me llegaba así, además la caja de Barbie en mis cumpleaños y yo era de que regálalo mamá, no me gusta. Pero entonces me decía esta preocupación de que si a ella no le gustan y luego a mí no puedo jugar con ella. Todos estos nerviosismos y todos estos procesos. Y también al mismo tiempo me gusta mucho escuchar a las que ya tuvieron a su bebé. Ese gozo, esa llenura, esa experiencia de lo que fue. Y yo durante un tiempo, yo soy así bien mala para el dolor. Hace poquito me enfermé y mi mamá no tuvo ni cómo hacerle para que me inyectaran. Me llevó a la fuerza a una farmacia y me dijo, te bajas, aquí te van a inyectar. Y yo, no, me tomo lo que quieras, todo el año si quieres, pero a mí no me van a inyectar. Entonces yo mucho tiempo decía, probablemente yo no voy a poder tener hijos. Porque no puedo ni con el dolor de una inyección, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cuántas de aquí son mamás? Levanten su mano. Yeah, muy bien, muy bien. Entonces si yo te preguntara, mamá. Si tuvieras, para tener a tu hijo, ¿volverías a decidir experimentar el dolor del parto? ¿Cuántas dicen que sí? Eso me impacta muchísimo. ¿Qué? ¿Por qué? Y pregunto, cuando hago esa pregunta, le digo a mi mamá, ¿volverías a pasar por ese dolor para tenerme a mí? Sí, y sin duda. Ahorita nadie fue así como que, ay, pues no sé, es un rotundo sí. Y me dice, cuando le pregunté a mi mamá, me dice, es que el dolor se te olvida totalmente en el momento en el que ves a tu bebé. Y ese dolor se vuelve un gozo que nunca antes habías experimentado. Y es un gozo constante por el que yo volvería a pasar por ese dolor por verte a ti. Wow. Y es algo que no he experimentado, pero de escucharlo, digo, vale la pena. Y ese dolor se vuelve nada cuando ves aquel que esperabas, aquel por quien orabas, aquel que ya le tenías probablemente un nombre, que solo te imaginabas pero cuando ves el rostro. Y todo ese sufrir, todo ese padecer, que si vomitaste, que si no vomitaste, que si tenías antojos, que si engordaste, que si no, todo se vuelve totalmente vano y segundo plano cuando por fin ves aquel que esperabas. ¿Cuántas están de acuerdo conmigo? Yo no puedo decirles, sí, lo digo en fe. Y como mujeres tenemos este diseño de parte de Dios único de poder dar a luz. Pero al mismo tiempo, no podemos decir, sí, hombres, ustedes no son nada porque ustedes no pueden dar a luz. Porque al mismo tiempo Dios en su soberanía y en su sabiduría nos hizo dependientes. No podemos decidir en nosotras mismas, aun cuando siga avanzando la tecnología y que los métodos y que no sé qué, no podemos en nosotras mismas tener y dar a luz. Un óvulo es capaz en sí solo, no es capaz en sí solo de engendrar. Un óvulo espera y depende y en el hermoso diseño de Dios, esa espera, esa esperanza se consuma a raíz de intimidad y de amor. Y es algo impresionante en el plan de Dios. Y yo quiero que vayamos profundizando en esto. Me acompañan a leer en Primera de Samuel, si tienes ahí tu Biblia. Voy a leer en la NBI, entonces podemos ir juntas leyendo desde Primera de Samuel, versículo 1 y vamos a ver el caso de una de las mujeres que más han impactado en mi vida, en la Biblia. Muy bien. Muy bien. Vamos desde donde dice, cada año el cana salía de su pueblo, pero es cemero. Ok, dice, cada año el cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Siló, donde ovni y fines los hijos de Elí oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el cana solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas, que era una de sus esposas, la porción que les correspondía. Pero a Ana, que era la otra, le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, cuando iba, solía atormentarla para que se enojara y aquel Señor le había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el cana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Y si para ahorita en nuestra sociedad es algo difícil el hecho de estar en una situación como Ana, de esterilidad, esterilidad, en ese entonces, en el contexto en el que ella estaba, era aún peor. Porque el valor de la mujer solamente se circunscribía a si tenía hijos o no. Siempre la esposa favorita, en ese momento estaban, pues obviamente no es algo del plan de Dios que tuvieran esposas, pero por el pecado se fue distorsionando eso, pero la esposa amada y la esposa favorita siempre era la que tenía hijos. Y el valor y la identidad de la mujer estaba basado en ello. Entonces vemos que Ana está con un vacío, en una constante agonía y angustia porque su valor y su identidad, no había valor e identidad porque no había podido y no podía tener un hijo. Y luego por el otro lado está esta otra mujer y esta comparación de ver cómo otra estaba prosperando y ella no. Y aún cuando vemos que iban al templo y que constantemente, porque el templo era el lugar en donde podían estar en cercanía con Dios, aún cuando estaba ahí, ella seguía llorando amargamente y su corazón estaba lejos y estaba vacío y estaba en una constante soledad y oscuridad. Y sabes, tú y yo podemos estar en la iglesia, podemos asistir a las reuniones, pero podemos encontrarnos en ese mismo estado de que nuestro corazón se encuentra con un vacío, con una falta de satisfacción y de saciedad porque no tenemos algo que deseamos, porque no hay un deseo cumplido. Y al mismo tiempo vemos cómo su esposo, aun cuando la favorecía y le quería dar, ella no podía recibirlo, ¿por qué? Porque no tenía una identidad para poder recibir amor. Porque si tú no te sabes amada, no puedes recibir amor. Hay una película, un libro que decía, en español sería, tú aceptas el amor que crees recibir. Y ella decía, yo no merezco ningún amor porque yo no estoy pudiendo hacer nada para lo que fue diseñada. Yo no tengo identidad como mujer. Y aun cuando intentes amarme y decírmelo, yo no lo creo. Y al mismo tiempo ella no podía mostrar amor, no podía responderlo porque no lo tenía. No podía adorar en el templo porque la adoración es una respuesta de uno que ha visto a Dios y tiene vida por ello. Uno que está muerto, uno que estaba en este vacío no puede adorarlo. Y Ana creía que ese vacío con el que cargaba se saciaría al dar vida a un hijo. Pero ella necesitaba encontrarse con la esperanza. Como estábamos orando al principio, abre Espíritu Santo nuestros ojos para ver la esperanza a la cual nos has llamado. El apóstol Pablo no está orando por, dale los deseos, todos los deseos de su corazón y que se logren todos sus sueños y alcancen. No, lo principal por lo que ora es, abre sus ojos para que vean la esperanza certera a la cual han sido llamados. Y esto es lo que Ana, en lo que Ana necesitaba realmente. Entonces vamos a continuar, versículo 9. ¿Estamos ahí todas? ¿Sí? Ok. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Eli, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Y sabes, ante la prueba, ante la incapacidad, hay dos opciones, o nos mata o nos vivifica. Y eso es dependiendo de dónde nos vamos a ir a esconder. A Dan y Eva se escondieron en sus esfuerzos, en sus recursos, en hojas y en temor se alejaron. Pero aquí vemos a Ana, que después de este tiempo, fue y se escondió en la presencia de Dios y lloró desconsoladamente ahí. Y vertió su corazón en el lugar en donde debía vertirlo. Ana fue a la fuente de vida, en su soledad fue a la intimidad de aquel que lo llena todo en todo y mostró su dependencia, su pobreza, su necesidad y aquel que lo supera y lo suple todo. ¿Y dónde encontramos tú y yo, vida? ¿Dónde encontramos la saciedad de nuestra alma? ¿Dónde es que vamos a ser satisfechas? Solamente en Él. Solamente en intimidad con Cristo es que va a haber vida. Fuera de Él no hay otra razón. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Ninguna persona, todos cargamos con ese vacío. Aun cuando otros intenten llenarlo con distintas cosas. Vemos a tantos, por ejemplo, artistas que llegan a la fama, la riqueza, a tener todo lo que quieren y al final nos enteramos de que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque al final nunca tuvieron realmente vida. Porque la vida solamente se encuentra en Él. Él es la vida, Él es la luz, como dice en Juan 1. Y tú y yo, mujer, así como en lo físico, no podemos decir, voy a tener un hijo en mis propias capacidades. No podemos. Igualmente tú y yo no podemos decir, tener vida y esperanza y saciedad y satisfacción sin Cristo Jesús. sin estar en Él, sin conocerlo a Él. Vamos a continuar con esta historia, versículo 11. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te entregaré para toda su vida. Te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desohogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con todo, Ana se despidió y se fue a comer. Recordemos que no había estado comiendo. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de que volvieron a su casa en rama. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Samuel, pues dijo al Señor se lo pedí. Y yo quiero preguntarte ¿en qué momento vemos una transformación en el semblante de Ana? ¿Cuando tuvo a Samuel? Antes. Antes de tener a Samuel vemos que hubo una transformación en ella porque fue en su presencia en donde se engendró vida y no en Samuel. Eso fue lo físico pero en ella lo que realmente necesitaba se engendró en la intimidad con Dios, en el tiempo con Él, en oración. Vemos cómo hace ese voto pero después del voto es que redacta la Biblia que ella estuvo tiempo y tiempo y tiempo orando con el Señor y sabes, yo creo que ahí fue en donde el Espíritu de Dios le mostró quién era en Él. Su valor, su identidad que no se basaba en que tuviera o no tuviera hijos sino en quién era de acuerdo a Dios. Cuando conoces el amor de Dios, cuando conoces el llamado que tienes en Él, cuando conoces que como dice la Biblia fuiste amado desde antes de la fundación del mundo para estar con Él, ya las cosas de este mundo no van a estar dictando quién eres y para qué. Y por lo mismo las situaciones que vengan no te van a conmover porque tú sabes de quién eres y lo que Él dice es inconmovible. Y vemos cómo su transformación al día siguiente resulta en adoración cuando ella ya va y adora porque como les decía la adoración es un resultado de conocerlo a Él y entender quiénes somos en Él. De conocer la esperanza a la cual tú y yo hemos sido llamadas y por eso es que enfatiza la Biblia en que conozcan la esperanza porque cuando tú y yo conocemos la esperanza entonces vamos a vivir para la alabanza de su gloriosa gracia para adorarlo a Él como resultado de que hemos visto y hemos probado la esperanza certera en Cristo Jesús. Y sabes Samuel ya había nacido en el corazón de Dios. No fue un bueno está bien ándale ya me convenciste te portaste bien me viniste a adorar te voy a dar chance está bien ahí te va no eso ya estaba pero Dios para usarnos nos prepara a través de la prueba y de la intimidad para entonces capacitarnos para engendrar sus propósitos y sus planes y sabemos quién fue Samuel Samuel fue un el primer profeta fue el hombre que Dios escogió para hablar su corazón al pueblo no sólo eso sino que fue el hombre que Dios escogió para ir a ungir al Rey de quien vendría en su descendencia su hijo ¿ustedes creen que fue casualidad? que fue bueno está bien ándale ponle cualquier nombre y luego a ver qué pasa no todo fue parte de un plan la prueba en Dios tiene un propósito pero el propósito se cumple cuando tú y yo corremos a Él y nos escondemos en Él y sin esa prueba Ana no hubiera estado preparada para engendrar a Samuel ¿por qué? porque se hubiera querido aferrar a Él ¿sabes? no es el testimonio de Ana pero yo viví algo en el que yo estaba aferrada a un romance ministerial yo era yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero y entré al instituto bíblico con detrás de mi corazón había un deseo de poder alcanzar sueños ministeriales que tú dices son buenos voy a servir al Señor y no está mal así como esta mujer no es como oye no está mal que quiera tener un hijo no para nada no está mal y Dios me llevó un proceso en el que en todos lados era como si yo fuera invisible menospreciada rechazada de todo y yo ¿por qué? ¿qué está pasando Dios? si yo quiero servirte si yo quiero hacer esto y esto y esto y todas las cosas ¿no? y me di cuenta que era porque el romance ministerial estaba tomando un lugar un lugar mayor que el de Dios en mi vida y que si llegaba y si Dios hubiera permitido que llegara en ese momento de mi vida yo lo hubiera tomado eso como mi satisfacción y yo creía que mi gozo y mi satisfacción se iba a encontrar en cumplir esas cosas y Dios me dijo no se encuentra en mi persona y tiempo después cuando lo entregué recuerdo ese día que dije Dios ya yo ya no voy a estar buscándolo yo ya no voy a estar esforzándome por ello yo no voy a estar afligida al ver que otros prosperan y yo no al ver que comparación al ver que otras amigas están siendo usadas y yo no se acabó porque ahí no está mi valor y mi identidad como Dios Padre le dijo al hijo tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia antes de empezar su ministerio porque el amor de Dios para con nosotras no es por lo que hagamos sino por lo que somos en Cristo Jesús y fue hasta tiempo después cuando yo lo encontré a él en el lugar secreto y mi identidad certera en él que empezó a darse cosas que ni siquiera había imaginado pero yo puedo testificar que mi satisfacción no ha crecido que no he tenido mayor gozo que no he tenido mayor plenitud ahora que lo que tuve desde el momento en el que me encontré con él porque no hay mayor no hay nada más solo él él es el único que satisface vamos a continuar versículo 24 cuando dejó de amamantarlo salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo también llevó un becerro de tres años una medida de harina y un odre de vino luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí dijo Ana mi Señor tan cierto como usted vive le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió ahora yo wow ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor mientras el niño viva estará dedicado a él entonces Elí se postró ahí ante el Señor y esta es una prueba de que la esperanza de Ana ya no se encontraba en su hijo porque si se hubiera encontrado en su hijo al momento de entregarlo ella se hubiera derrumbado otra vez ella hubiera perdido todo y hubiera vuelto a lo que estaba aquí nos damos cuenta de que ella había encontrado su satisfacción en el Creador y por lo mismo puede entregar y entregar y entregar porque todo es tuyo porque yo soy tuya y como les digo Dios nos va a pasar por pruebas si quieres ser usada esa oración de Dios úsame no es cualquier oración es ok quieres ser usada tú puedes nada más leer todas las historias de las personas que fueron usadas por Dios aquí y vas a ver como el proceso requiere prueba aflicción pero al mismo tiempo intimidad amor cercanía vemos a Ana como adoró al consumador de su esperanza al entregar a su hijo a Dios vemos a Abraham es la primera vez me llama mucho la atención que es la primera vez en la Biblia que se menciona de la palabra adoró es cuando Abraham va con su hijo y le dice a los siervos voy a ir a adorar a Dios con mi hijo wow y Abraham fue y adoró a Dios al decir mi lealtad mi amor mi devoción está totalmente volcada a ti Dios y si tú dices que yo mate a mi hijo lo voy a hacer y eso es adoración más sabemos como Dios detuvo su mano pero aún si no lo hubiera detenido Abraham tenía la esperanza puesta en aquel que le había prometido y que si él había prometido que iba a venir descendencia de parte de Isaac él lo iba a resucitar y con esa esperanza es que actuó y obedeció en fe vemos a María a María que que el hecho de que ella pudiera ser una vasija útil para traer al salvador del mundo requirió de que ella no le importara su reputación social que no le importara sus planes de boda que no le importara que tal vez se deshiciera su matrimonio y que José la dejara y para las personas que están no sé si hay alguien aquí comprometida y con planes de boda imagínate que estés a nada de casarte y te digan ¿sabes qué? déjalo todo y vas a estar embarazada y vas a decir ¿es el Espíritu Santo? o sea imagínense el peso de eso ¿no? pero María dijo tú estás por sobre todo por sobre todo lo que pueda perder no importa y el Dios ahí dice ahí ahí puedo depositar vida más allá otras personas que vemos en la Biblia que fue distinto que Dios no les dio a su Samuel por ejemplo pienso en Moisés yo en Moisés mucho tiempo dije pobre Moisés pobrecito Moisés nada más le tocó verlo de ahí y luego Dios lo aplastó y lo mató yo pensaba cosas así como pobrecito por haber golpeado esa lo perdió pero luego al profundizar en la historia y en lo que él dice y en los deseos que se manifiestan en la Biblia de su corazón me doy cuenta de que no es cierto porque si él no pudo entrar a la tierra prometida la terrenal pero su esperanza estaba puesta en la eterna él decía yo solo quiero ver tu gloria no me saques de este desierto no me importa si me muero en este desierto con que tu presencia esté conmigo y ahí vemos como su esperanza no estaba en la tierra prometida física sino en la tierra prometida del cielo en Dios y él no murió desdichado él sí llegó a la esperanza certera y vamos a abrir en Hebreos 11 ahí puedes después leer y ver tantos ejemplos esta nube de testigos pero luego al final vemos ahí entre ellos está Noé Moisés Abraham todos estos de los que conocemos más pero luego me impresiona en el versículo 32 dice otros en cambio lo voy a leer yo fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados fueron aserrados por la mitad asesinados a filo de espada anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra pasando necesidades afligidos y maltratados el mundo no merecía gente así anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas por cuevas y cavernas aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa y esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues dios nos había preparado algo mejor dicen que uno probablemente los historiadores dicen que uno de los aserrados fue el profeta isaías que él no vio las profecías cumplidas que él no vio esa profecía hermosa que es de mis favoritas si me acompañas a isaías 53 no las vio aquí pero vio la esperanza asetera y eterna y aún cuando no recibamos un Samuel aquí en la tierra nuestra alma está satisfecha porque la esperanza verdadera va a ser porque va a ser y vivimos conforme a eso y el máximo ejemplo el máximo ejemplo es Jesús mismo y vamos a isaías 53 versículos 7 al 11 maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudenció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte nadie procuró se preocupó de su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo se le asignó un sepulcro con los balbados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y como Él ofreció su vida en expiación verá su descendencia y prolongará sus días y se llevará a cabo la voluntad del Señor después de su sufrimiento ¿qué dice? verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos en los primeros versículos que leímos dice nadie se preocupó por si iba a tener hijos aquí en la tierra por su descendencia no les importó lo mataron pero Él no vivía por esta descendencia vivía por esta descendencia por esta descendencia que no vio aquí en la tierra pero como dice Hebreos 12 con el gozo puesto delante de Él la esperanza de saber que iba a estar con su Padre y no sólo con su Padre sino con hijos adoptivos por esa esperanza puesta delante de Él tomó con gozo la cruz menospreciando el oprobio menospreciando todo esto que ya había sido profetizado y que Él sabía por lo que iba a pasar dijo no importa porque mi esperanza está puesta en lo venidero en lo certero en lo eterno y quedará satisfecho y así como una mujer cuando tiene a su bebé queda satisfecha al verlo y el dolor diría yo lo volvería a pasar mucho más es Jesús al vernos a nosotros queda satisfecho y diría volvería a ir a la cruz por tenerte a ti volvería a pasar ese sufrimiento por tenerte a ti y nuestra satisfacción debe ser la misma que cuando lo veamos cara a cara digamos valió la pena la aflicción porque produjo un mayor peso de gloria y esa gloria eres tú y en la tierra vamos a tener dolores de parto tendremos aflicciones en lo que se da a luz esta esperanza esta esperanza de verlo a él esta esperanza de una vida eterna a su lado la esperanza a la cual hemos sido llamados y que ha nacido en nosotros mediante su palabra y su espíritu solamente a través de esta palabra y de la llenura de su espíritu santo es que en ti y en mí van a ser esa esperanza que va a deshacer todo vacío que va a quitar toda insatisfacción toda soledad toda tristeza y es por eso que podemos ver a Pablo decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque cuando muero mi esperanza va a ser consumada cuando lo vea él cara a cara y todas las cosas todas las cosas en las que él veía valor que sus cosas de educación que sus logros que sus buenas obras todo vuelve a ser basura si se compara conocerlo a él y ser hallado en él sé vivir en abundancia sé vivir en escasez no importa lo que venga o no porque lo que es y lo que sacia permanece para siempre yo quiero que nos pongamos de pie dice 1 Corintios 13 12 al 13 que así como una mujer cuando está embarazada solamente puede ver de su hijo radiografías imágenes borrosas dice 1 Corintios 13 ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido como fui conocido y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor ¿por qué dice que el mayor de ellos es el amor? porque por ejemplo igual cuando tienes estás embarazada tienes la fe de lo que va a ser y la esperanza de conocerlo pero cuando tienes a tu bebé ya no estás esperando algo y solo queda el amor y cuando veamos a Cristo ya no va a ser por fe y con la imagen borrosa como dicen Corintios y sin ver bien porque ya lo veremos y nuestra fe será cumplida y nuestra esperanza será consumada y solamente permanecerá su amor que será mostrado a nosotros por los siglos de los siglos de los siglos las riquezas de su gracia como dicen Efesios 2 las abundantes riquezas de su gracia no va a ser que vamos a estar obligadas a estar así como santo 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 no 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 va a ser una eternidad siendo expuestas a las riquezas de la gracia en Dios que si hemos sido impactadas ya con lo que hemos conocido aquí cuanto más una eternidad y esa es la esperanza a la cual tú y yo estamos llamados y tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo quien nos da las primicias para experimentarlas aquí y tu vacío solamente se sacia en Él y en lo que Él dice dejemos de buscar la llenura en otras personas en un esposo en los hijos porque es que yo estoy así porque mi esposo no me ama como yo quiero que me ame es que yo estoy así porque a mí me tocó esta enfermedad es que yo estoy así afligida porque a mí no me han dado lo que yo merezco a Jesús no le dieron lo que Él merecía pero nuestro gozo no está puesto en eso está puesto en Él y en lo que Él ya hizo y en cómo Él ya nos justificó y nos perdonó y cuando vivimos con eso aún cuando el mundo nos odie aún cuando no nos dé lo que merecemos podremos decir desde la cruz como dijo Cristo perdónalos porque no saben lo que hacen y podremos amar como Él nos amó primero y podremos amar como Él nos ama aún y podremos amar como Él nos va a amar por los siglos de los siglos tú no eres una casualidad tú no eres un accidente y no es un accidente que estés aquí el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a la esperanza la cual te ha llamado desde antes de la fundación del mundo desde antes de la fundación del mundo como dice la palabra el Cordero fue sacrificado para que tú y yo podamos ser santas y sin mancha delante de Él para que tú y yo podamos ser adoptadas como hijas suyas en amor y esa adopción el saberte amada por un Dios al cual tú no le puedes dar nada esa es la vida esa es la plenitud eso es vivir en la abundancia ese es el Evangelio no el cumplir tus sueños aquí no el tener riquezas terrenales ese no es el Evangelio eso va muy por debajo la plenitud la prosperidad se encuentra en Cristo Jesús por qué no cierras tus ojos un momento dile Espíritu Santo lléname Espíritu Santo abre mis ojos a la verdad Espíritu Santo dame entendimiento a la esperanza eterna que ha sido pagada con precio de la sangre del Cordero ya no quiero vivir en aflicción ya no quiero vivir en una constante soledad con falta de valor e identidad muéstrame quién soy a la luz de tu palabra muéstrame a qué estoy amada muéstrame las riquezas de tu gracia y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros quién contra nosotros el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quién nos separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó que nos amó